hola gente cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les voy a enseñar a cómo entrar a la bóveda del norte sin necesidad de tarjetas ni compañeros es decir estando solos en esta ocasión solamente les voy a enseñar un solo método que es el más sencillo de todos sin nada más que decir vamos con el vídeo al comenzar tenemos que ir por esta parte subimos la escalera vamos a matar a este enemigo en mi caso le di un culatazo pero ustedes le pueden disparar vamos a eliminar a este guardia ahora nos ponemos justo en el borde de la baranda apuntamos y disparamos donde comienza el pilar para que lo entiendan mejor tienen que hacer que el punto de la mira esté mitad arriba es decir mitad mirando al pilar y mitad mirando al suelo si le disparan al medio puede que el pilar se rompa y tendrán que reiniciar como pueden ver si yo hago esto el pilar se mueve ahora mucha atención con esto tienen que dejar este pilar de la misma forma en que lo voy a dejar para que le funcione si no lo hacen no le va a resultar y créanme he estado practicando esto muchas veces hasta que por fin encontré la mejor forma de ubicar el pilar para evitar cualquier problema traten de estar en tercera persona y que el personaje se calme porque a veces el personaje como que se está moviendo muy rápido entonces se paran en seco esperan un poco apuntan y ya comienzan a moverse tendrán que dejar el pilar más o menos así como se muestra en pantalla primero veamos esta parte fíjense bien como estoy dejando el pilar pueden tomar como referencia a la hoja con forma de corazón que está un poco más arriba me refiero a esa hoja con forma de corazón ahí se darán cuenta que se forma una especie de l entonces tienen que dejar el pilar de esta forma ya pero en esta parte fíjense bien está el ladrillo blanco luego un ladrillo rojo y otro ladrillo blanco tienen que dejar el pilar más o menos justito de la esquina como están viendo en pantalla y en el otro lado donde se forma la especie de l al revés está como justo en el borde pero un poquito inclinado no sé si lo pueden notar una vez que lo hayan puesto de esta forma lo que tienen que hacer es acercarse con mucho cuidado pulsar la s o retroceder y pulsar espacio o el botón o tecla con la que saltan y rápidamente avanzar y luego ya mantienen la tecla o botón con el que avanzan al principio puede que les cueste un poco pero con práctica lo podrán hacer todas las veces que ustedes quieran y se los digo por experiencia a mí me costó un montón hacer esto aunque en realidad solamente tenía que buscar la mejor forma de ubicar el pilar ya está sólo por si acaso para que esto funcione tienen que estar en primera persona sí o sí si están en tercera persona no le va a funcionar así que mejor ni lo intenten y bueno una vez que ya estén dentro tienen que apuntar y cambiar rápidamente la cámara y ya el escenario se volverá visible o sólo basta con entrar y salir pero sin que se cierre la puerta es decir como que salen la puerta se abre ponen un pie afuera y el escenario ya se vuelve visible y listo procuren caminar a veces el personaje como que está avanzando súper rápido así que paren de golpe hasta que el personaje como que se calme un poco y ya comienzan a caminar o bien pueden ir apuntando apuntan la puerta se abre cuando el escenario se vuelve visible ya entran o si ya saben la ubicación de la mesa pues simplemente se acercan a ella y pulsan la e y automáticamente el escenario se volverá visible he estado practicando este trucazo todo el día y por fin pude descubrir cuál es la mejor forma de hacerlo aunque claro obviamente vi un vídeo para ver cómo se hacía pero hay como que no me explicaba bien cómo tenía que dejar esto así que tuve que descubrirlo por mis propios medios y como pueden ver lo hemos logrado ahora me podrá salir casi la mayoría de las veces sólo por si acaso este vídeo lo hice el 16 del 2 del 2024 así que si aún sigue funcionando y si en el futuro llegaran a parchar esto pues lamentablemente ya no va a funcionar así que aprovechen y bueno gente ahora les voy a dejar una especie de recopilación de todas las veces que me ha salido bien para que puedan comparar cómo está el pilar y van a ver que en todas las veces que lo he hecho el pilar está de la misma forma también fíjense bien las teclas que estoy pulsando como les dije me acerco pulso la s rápidamente el espacio y luego ya mantengo la w si están jugando en consola la w es para avanzar la s para retroceder y el espacio para saltar aunque desconozco si esto funciona en consola así que prueben lo y me dicen y eso ha sido todo gente espero que les haya gustado y si fue así no olviden dejar su like comentar y suscribirse voy a estar practicando el otro bug donde está la banca por donde aparece el juggernaut y ya cuando lo tenga todo dominado haré un vídeo y después ya seguiría la bóveda subterránea que creo que sería la más complicada sin nada más que decir adiós ah